Toho, nació entre tú, el chulo Para mí ella es perfecta y tú solo vías lo peor Pero ahora yo le recuerdo cada día Que se acabaron las reglas que le ponías a ella Ahora se expresa como ella quiera Porque yo la amo sea como sea Es la verdad que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quieres salir cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas y bebes y fumas y bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Veníate, mami Oye, bebe ¿Quién te puso a bailar? J.O.R.S.U.S.A. Yo chis Ya se acabaron las reglas Que le ponías a ella Ahora se expresa como desea Porque yo la amo sea como sea Es la verdad Que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quieres salir cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas y bebes y fumas y bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Baby girl, you ain't got to my boy yet Dime quién soy yo Pa' ponerte a restricción Si tú eres la que mandas Hasta llegar a mi cama Y perdemos el control Este amor va a ser todo a tu manera Y aquí tú te portes mal Sigue siendo la más buena de todas I'm down for whatever I'm down for whatever, whatever, whatever Whatever you wanna be Could be classy or freaky Just as long as it's with me Can't you see? I just wanna set you free Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo, si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano ¡Gracias!